¿Qué te crees? Que lloro por tu ausencia como ves Me sobran los amores, ay no más Te das dos, tres quemones Porque nunca jamás te lloraré ¿Qué te crees? Que tú eres un encanto que yo soy Basura pa' tu escoba como ves La suerte a mí me sobra Para hacerlas calar a mi leo Pero ya, pero ya Para que...